¿Sabes eso? ¿Antes lo has pochado? Poco a poco. La gente también está contenta con la lasaña, ¿eh? Sí. ¡Joder, cómo se vende! ¡Madre mía! ¡Que no me enseñes el bote! ¡Que no me enseñes el bote! ¡Que veas así! Más o menos le he hecho dos cucharadas de estas. Ya sabes cuál es el secreto de que la bechamel quede súper suave, ¿no? Bueno, hoy quiero que nos expliques cómo hacemos la lasaña que vendemos. Vale. Venga, vamos a la hora. ¿Qué tenemos aquí? Íñigo me ha traído la carne de la carnicería y ya tengo la cebolla con el ajo ya pochado, que lo rehogaré con la carne. Y luego ya tenemos preparadas las placas de pasta. De pasta. Ya traemos ya pasta cocida, ¿no? Sí, cocida y viene ya congelada. Luego ya es cortar e ir montándolas directamente. Ya las ponemos aquí. Mira qué fácil, se coloca aquí y ya tenéis eso preparado. Eso es. Vale. Entonces, lo primero, bueno, ¿luego qué necesitaríamos también? Después de rehogar le echamos tomate frito, queso en lonchas y luego ya es la bechamel ir montando. Y ya el queso rallado por encima. Vale, eso lo vamos viendo. Entonces, ahora primero rehogamos la carne con la cebolla y el ajo. Venga, va. He hecho primero la cebolla con el ajo. O sea, eso antes lo has pochado poco a poco. Vale. Vale. Y ahora, cuando empiece a chisporrotear, vamos echando la carne poco a poco. No todo de un golpe. Vamos poco a poco. Pues si no, la propia carne enfría el recipiente, ¿no? Eso es. El aceite y todo, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué tal carne te suelo traer? Muy buena. ¿Sí? Sí, sí. Bien, bien. Me alegro que estés contento. La gente también está contenta con la lasaña, ¿eh? Sí. Joder, cómo se vende. Madre mía. Bueno, ya te he dicho que esto va a ser uno de los pocos artículos que vamos a poner en la web. Sí, sí. Ya sé, ya. Prepárate que vas a tener que hacer... Si ahora haces muchas... Luego más. No te da miedo, ¿no? No, no, no. Nada. Ahora es que se vaya rehogando poco a poco. No hemos dicho la cantidad que usamos. Normalmente solemos hacer dos lasañas y me soléis traer dos kilos de carne. Eso es. O sea que en el recipiente ese que hemos enseñado, con la pasta, ahí va un kilo de carne. Eso es. Por cada lasaña. Ya veis que es buena cantidad de carne. Sí, sí. Bueno, os tengo que comentar, ya hay un seguidor o seguidora que nos ha pedido que volvamos a hacer vídeos con Marisa, nuestra jefa de cocina. Pues tenemos la triste noticia de... Bueno, triste o alegre de que Marisa se nos ha prejubilado. Está unido NAC, Marisa. Y bueno, estamos de pena por eso, pero por otro lado estamos contentos. Y de parte de Marisa hemos apostado por Oyer, que vino aquí a hacer una sustitución, ¿verdad? Sí. Del embarazo de una compañera. Y aquí me he quedado. Nos enseñó su valía y a pesar de tener 21 años, pues hemos apostado por él. Pues nada, la seguidora que quería ver a Marisa, pues ahora tendremos a Oyer. Vale. Ya está la carne rehogada, ahora echamos la sal. ¡Que no me enseñes el bote! ¡Que no me enseñes el bote! ¡Que veas así! Buena pinta, ¿eh? Ya le hemos echado el tomate. Que no bajes tanto, que te quede el chorro. Echa así. Ese se echa más alto. La magia del cine. Y ahora ya lo dejamos un poco, que hierva con la carne. Para que ligue ahí un poco la carne. Para que vaya cogiendo el saborcito y se ligue todo. Y luego ya le echaremos el queso. He visto que has cambiado de placa. La carne la solemos rehogar con fuego alto. Y luego ya una vez que le echamos el tomate, lo dejamos a fuego lento. Ah, un poco más bajo el fuego, ¿no? Ah, vale, vale. Es por eso entonces. Y ahora ya que ha empezado ya a hervir, vamos echándole el queso en lonchas. Vale. Y que se vaya ahí derritiendo. Por eso queda tan rico esto, ¿no? Buen queso. Este es el queso de fundir, el edam. Con este también solemos hacer los jacobos y jacobitas. Eso es. Ahora dejamos que se derrita y ya es montarla. Vale. Bueno, pintaza. Ya está la carne hecha y ahora ya solo queda montar. Vale. Echamos, hemos puesto la placa y ahora echamos carne. Ya tendrás cogida ahí a la mano de cuánto... Sí, más o menos le he hecho dos cucharadas de estas. Te ha enseñado bien Marisa, ¿eh? Me ha enseñado muy bien, la verdad. Sí, sí. Muy buena profesora. Esta ya está, ahora echamos a esta. Hay que decir que ha estado durante unos meses Marisa aquí preparando a Oyer. Sí. Oyer sí tiene estudios de cocina. Pero bueno, luego como todos los ofices, luego a la hora de la verdad, ¿eh? Eso es. Ponerte ahí delante de unos fogones y a producir. Ya todo cambia, ¿verdad? Sí, sí. Mucho cambia, además. Y bueno, hemos tenido la suerte de que Marisa es la leche. Sí, sí. La verdad es que sí. Ha estado todo el tiempo que ha hecho falta para ayudarnos, para ayudar a Oyer. Un equipazo de la leche en la cocina. Oyer, carelia de tallón. Venga, ¿qué más? Ahora ya hemos hecho la carne. Ahora ya nos falta echar la bechamel, que tenemos preparada ya en la Thermomix. Sí, nosotros la hacemos en un robot, ¿no? Vale. Entonces ya has hecho la bechamel. Sí. Aquí tenemos un litro. Bien. Y tenemos preparado otro litro. O sea, más o menos usamos para cada... La lasaña de estas lleva un litro de bechamel. Un litro de bechamel, eso es. Y cada litro de bechamel, ¿qué lleva? Lleva. Lleva mantequilla, la leche y harina. Harina. Y luego le echamos sal y pimienta negra. Sal y pimienta negra. Eso es. Ahora le echamos por encima. Vale. Ahora tenemos estos robots que te hacen la bechamel. Súper cremosa y súper rápido. Pero... Ya sabes cuál es el secreto de que la bechamel quede súper suave, ¿no? ¿Sabes dónde aprendí yo? En un cursillo en la escuela Irizar. Allí Vichy nos comentó. De toda la vida he tenido fama la croqueta del bastán. Y el gran secreto que tiene es mezclar la harina con la leche, con la varilla. El secreto era darle mucho tiempo, muy exageradamente con la varilla. Con la varilla. Lo que hay que conseguir es cada partícula, cada micropartícula de harina que esté cubierta de leche. Cuanto más micropartículas tengas, más suave te sale la bechamel. Ahora lo hace el robot, claro. Ahora lo hace todo el robot, sí, sí. Venga, seguimos. Vale, ahora ya ponemos las placas que ya las hemos cortado antes también. Esto también es súper práctico, ¿no? El comprar así una buena pasta. Sí, sí. Te darás mucho tiempo. Una buena pasta ya hecha. Te darás mucho tiempo, ¿verdad? Eso es. Claro, esto además de tener la Thermomix y la pasta hecha, nos permite. Pones en la Thermomix los condimentos de la bechamel. Te lo hace la Thermomix. Mientras tanto rehogas la carne y la mezclas con el tomate y el queso. Y si no recuerdo mal, en su día ya lo estuvimos mirando. Creo que hacemos dos lasañas como estas, creo que en 12 minutos. Puede ser. Sí, sí, sí. No sé, no he econometrado esa. Sí, sí. Pero puede ser. No, se hace rápido, ¿eh? Y es una barbaridad lo que gusta a la gente, esta lasaña. Sí, se vende mucho, sí. ¿Gasta no lo que tú? Vigarra en cámara no. Chiquián. Vale, y ahora ya lo único que queda es echarle el queso rallado. Lo cubrimos todo bien, bien, bien de queso. Y luego esto se gratina al horno y queda, se funde, ¿no? Eso es. ¿Ya has precalentado el horno? El horno ya está, sí. Lo solemos meter con el horno a tope, a 300 grados. Eso es. Cinco minutos. Cada en casa. Los hornos de casa igual lo cogen, 300. No, no, llegan a 300. Lo que hay que hacer es poner a tope. Eso es. Vamos allá. Solo falta gratinar. Eso es. Venga. Epa. Mujer, ¿conais? Venga. Lo metemos. Y le damos ahora cinco minutos y ya estaría. Ya, oye. Ya han pasado los cinco minutos. Vale, saca una y la enseñamos. Pintaza, ¿eh? Sí, sí. Pues el sabor es tan bueno o mejor que la pinta. La verdad es que sí. Aquí tenéis la lasaña de Chazarreta con nuestro autor Oyer. Oyer Marisa, Marisa Oyer. Marisa, Marisa. Bueno, es que ricasco Oyer. Es que ricasco. ¿Eh? Sí. Venga, nos seguimos. Adiós. 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 Y ahora tienes que estar traspasando el calor al monte, ¿no?